Ya acabamos nuestro día de hoy y pues aquí vamos a encontrar a Chiquilín Martínez Block a ver a dónde anda y así es que voy a ir a ver a ver si dónde anda por ahí este para irnos ya para la casa porque ahora sí, ya el corte ya se acabó todo esto estuvo bueno el día de hoy estuvo bueno y ahora pues aquí andamos este aquí andamos mi gente bonita, y voy a voltear la cámara para que miren cómo está todo, miren mi gente así quedaron ya los árboles sin fruta, sin nada todo esto ya no tiene fruta este, ya nada más quedó un poco de chaina le dicen chaina cuando se queda unas así miren unas así como que la quedó aquí en el árbol miren ahí ya la jalé no traigo tijera ya miren estas estas que se quedan en el árbol se llaman chainas se queda ahí y le dicen chainas ¿por qué? porque queda ahí esas poquitas quedan ahí en el árbol y entonces no se la no se llevan toda y por eso le dicen chaina este pues ya no ya no tiene mucho ya se acabó no este estuvo bueno tuvieron cargadito los bloques y ahora ahora sí este ahora sí este pues no no tiene no tiene mucho ¿verdad? entonces vamos en busca de chiquilín martín es lo que les dije ¿verdad? miren aquí quedó más chaina estas se llaman chaina miren la vamos a llevar para la casa para este para comérnoslas nosotros para comérmela porque aquí se quedó este chaina ya no no se la llevaron toda desde aquí están los cajones desde aquí toda esta línea esta fue nuestra línea que anduvimos piscando el día de hoy como aquí les falta un poquito más pues allá viene este don chale y acá también les falta su cajón y pues aquí andamos aquí andamos trabajando y ya te voy mi gente y pues como ven chonita ya miren este ya está bien lleno como ven ahora sí este chonita ya terminó de llenar su cajón y aquí este falta medio este ya también ya está lleno ya casi ya todos están llenos todos los cajones están llenos mi gente y pues este aquí andamos todavía ahorita ya nos vamos para la casa pero ya ya miré a donde está chiquilín martínez y pues aquí vinimos este le falta un poquito y pues aquí andamos hola chiquilín martínez saludos saludos para todos como están aquí saludándolos como siempre los familia servidor chiquilín martínez loco aquí ya casi finalizando el día gracias a dios ya nos vamos para la casita como pueden ver ustedes ya llevamos el cajoncillo falta poquito nomás para completarlo a mi sobrina y jugar pues así pues así es mi gente así es este ya falta poco para completar su cajón y ya nos vamos para la casa y miren aquí por aquí va el corte así va quedando hola Yadi mira mi sobrina bien champeadora miren no se rinde ni se raja las de Oaxaca no nos rajamos ¿verdad Yadi? no miren y así hasta aquí donde ella está pistando estas son las frutas así está largo tiene algo y pues aquí este esto aquí va el corte miren pero ya nada más quedó entremetido estos árboles porque ya no ya se cerró y pues ya aquí ya no hay más aquí está así quedó todo esto esta es la fruta que hay aquí y pues así es mi gente bonita cuídense compartan comenten aquí a las aventuras de Chonita y saluditos para todos y nos vemos en otro próximo vídeo